Pro DuBanco, el Pro de D, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Echos Today. Hoy es viernes 23 de diciembre. Presentamos cuáles son las películas de temática navideña más exitosas en la taquilla mundial, según los datos de Vox Office Mojo. En primer lugar está el clásico Home Alone, que cuenta con una recaudación desde su estreno en 1990, superior a los 285 millones de dólares. La segunda casilla es para The Grinch, con 270 millones. How The Grinch Stole Christmas es tercera, con 10 millones por debajo. Pro DuBanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Pro América. Nuevamente es elegido Banco del Año, esta vez en la edición del año 2022. El galardón es otorgado por la prestigiosa revista financiera DaBanker en sus premios anuales a los mejores bancos del mundo. La institución financiera recibe esta distinción en reconocimiento a su acertada estrategia, tecnología, productos y servicios. Las casas comerciales, como cadenas de ropa o electrodomésticos, se han convertido en la puerta de entrada al crédito para muchos ecuatorianos. Con cifras cortadas al primer semestre de 2022, se reportaron 2,4 millones de este tipo de operaciones, con un monto colocado de más de 11.300 millones de dólares. De este valor, 611 millones corresponden a estas entidades. Corporación Kipor recibió el sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres. De acuerdo con la Cámara de Industrias y Productividad, promotora del reconocimiento, es la mayor distinción para las empresas del Ecuador que promueven la no violencia contra las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La ceremonia se realizó la noche del jueves 24 de noviembre en el Palacio de Cristal de Lichingvía. El alza de precios internacionales impulsó el aumento de exportaciones de Ecuador, que superaron los 27.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2022, con respecto al mismo periodo del año anterior. Representa un crecimiento del 25%, pero en términos de volumen exportado refleja una reducción de 4,9%. Los productos primarios que se incrementaron en 27% están impulsados por el aumento de exportaciones de petróleo en 32%, camarón de 50% y productos mineros en 42%. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en Pro de Ti.